La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Damos la bienvenida a Natalia Smirnov y Alejandro Franoff Nos conocemos con Alejandro hace muchos años Y a Natalia la venimos siguiendo hace mucho tiempo Es una cineasta argentina que realmente trabaja Es una gran trabajadora, amante de lo que hace y es la primera vez que vamos a hacer una entrevista a una pareja de artistas que vivieron con sus hijos, dos hijos, y que ellos lograron algo que espero que nos puedan contar que es hacer articular la pasión de cada uno en sus proyectos, en sus realizaciones y entonces esta entrevista me gustaría comenzarla con la música, que va a ser la música de inicio de Alejandro ah buenísimo, primero la música y después explica después explica con la caramelita mía, quiero bailar, quiero gozar, nunca paro de bailar quiero bailar con la caramelita mía, quiero bailar, quiero gozar, nunca paro de bailar como se menea, como se menea, como se menea, como se menea tu alma como se menea, 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 como se menea tu alma Yo quiero bailar con la caramelita mía Quiero bailar, quiero gozar, nunca parar de bailar Yo quiero bailar con la caramelita mía Quiero bailar, quiero gozar, nunca parar de bailar ¿Cómo se me lea, cómo 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 se me lea, Claro, porque a vos preguntarte sobre música es preguntarte sobre los poli-instrumentos. Claro, claro. ¿Cuántos instrumentos tocas? ¿Estás bien? Sí, más de diez, seguro. Cosas desde el piano, que es el principio, después de citar, de guitarra, sí. Así, hasta cosas de percusión, muchas guitarras, flautas. Sí, sí, yo recuerdo cuando estuve en tu estudio. Nunca había visto tantos instrumentos juntos y sonando maravillosamente. ¿A qué edad empezaste con la música Andén? Empecé a los más o menos ocho, nueve años, con conciencia ya de tocar como una malaca, en un grupo que tocaba mi hermano César, que es mayor, entonces me colaba en unos ensayos que él tocaba el bajo. Él también empezó como muy joven, quince, dieciséis años, ya estaba tocando en una banda de fusión, y entonces tocaba temas de Alimento Pascual, Monti, Buelas de Esport. Entonces yo iba como colado y tocaba una semilla. Entonces el profusionista era un profusionista medio hippie, así como que tenía esas canastitas, y todas esas cosas medio de cuero, ¿sí? Y me daba una semilla, una galatita de Heineken, ¿viste? Y yo le metía la semilla a todo, hasta que me dijeron, bueno, el fin de semana tocamos, te subís con la galatita en dos o tres temas. Yo estaba chocho. Además, en ese lugar me dejaban hacer las luces, porque era amiga de... La dueña era amiga de mi mamá, entonces como que había... Estaba todo bien en ese lugar, entonces yo hacía las luces, con una pequeña consolita del escenario, hasta que me llamaban, y yo era el súper, que era como un tapudo especial del súper. Bueno, ahora va a venir el súper, no sé qué, entonces yo bajaba y agarraba esa latita y me tocaba. Antes del encuentro, digamos, con la música de tu hermano, ¿qué recordás que te articuló con esta cuestión del sonido, de los instrumentos? ¿Qué recuerdo tenías? Yo me acuerdo haber ido a ver encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, y esa escena de los marcianos haciendo... ¿Qué edad tenías ahí? Que me quedó, y eso tenía cuatro años, tres años. Yo creo que un poco más, tengo tres, seis años. Y setenta y siete, cinco años. Totalmente. Y cuando volvimos, tenés razón, cuando volvimos en el piano, yo creo que lo tenía acá arriba del piano, porque era el disco, y toqué, traté ya de tocar esa melodía. Ya me sonaba un poco en la cabeza y la podía más o menos reproducir. ¿Te quería contar algo? Me enteré que hay unos torneos de rompecabezas. Estoy buscando un partner para competir en el mundial en Alemania. Y ahora es que te agarró con esto. Todo el día. Y vos, Natalia, ¿cómo fue tu encuentro? Porque leyendo sobre vos y tu carrera, digamos, de empezar desde abajo, hasta dos películas importantes, una que se estrenó hace poco, el cerrajero, el anterior rompecabezas, dos largometrajes muy importantes de tu carrera. Pero bueno, has hecho muchísimo trabajo en cine y seguís haciendo. Estoy con Lucrecia justamente. ¿Estás con Lucrecia? ¿En qué? Sama. ¿Cómo? Sama. Ah, mirá. Haciendo casting. Claro, porque hiciste casting. Pasaste por todas las expresiones, ¿no? Bueno, digamos, equipo de dirección, ayudante de dirección, asistente, etc. y casting. No mucho más que eso. Bueno. Pero sí, como unas cincuenta películas o treinta, cuarenta películas. Una poca, como cerca. Pero, Natalia, ¿cómo es tu encuentro con el cine, con la imagen visual, con el arte del cine? Sí, yo creo que sería lo contrario a la historia. Yo nunca pensé hasta los veinti… yo estuve ingeniería en sistemas y en realidad hasta los veintiuno, que fue que hice cuatro años de ingeniería en la UBA, nunca pensé que iba a hacer cine. Sí, encuentro cercanos, me acuerdo, porque tenemos la misma edad y porque la vi, también me impactó muchísimo. Y me acuerdo muchísimo de la Guerra de las Galaxias y después de la Guerra de las Galaxias Superman, que justo mis papás iban siempre al cine ellos y nos llevaban bastante al cine. Y siempre me encantó el cine. De hecho, después ellos tenían revistas, una que es de video, y de cine a otra. Y entonces, más o menos, siempre oí como de eso, pero jamás pensé que yo iba a terminar haciendo cine, ¿no? ¿Y cómo de la ingeniería en sistemas al cine? Sí, me choqué con mi auto y ahí descubrí que me podía morir en cuatro segundos y que estaba haciendo un montón de cosas que no tenía ganas tanto. También trabajaba con ellos y era como una especie de empresaria. Viajaba y iba acá, mucho acá, en Estados Unidos, muy seguido. Y tampoco me interesaba mucho como ese mundo que veía, esa cosa más empresarial, económica. Era una sensación de que el dinero no traía felicidad realmente, sino más ganas de más dinero. Y entonces, ahí pasé caminando con un novio que tenía en ese momento por la Facultad de Cine, la FUC, y dije, ah, bueno, tarde. Este novio con el que yo estaba tenía un videoclub y iba mucho al Cine Núcleo y veíamos películas todo el tiempo. Lo que sí yo recuerdo es que a los 17 años, por ejemplo, no entendía las determinadas películas que yo pienso y digo, ¿qué pasaba con mi cerebro en ese momento? Porque muy, muy simples y no las podía entender, ¿no? Lo que yo creo que es interesante es, el cine, por ejemplo, es algo que tiene un acercamiento intelectual y de alguna forma cuanto más se ve, más se entiende y más se profundiza. Y si bien eso es como una capa de la complejidad en la que se hace, pero está lo que emocionalmente uno de unir o no y es en lo que cualquier espectador se conecta o no se conecta. Tengo una pregunta, ¿por qué no cumplen lo que dicen? ¿Qué es lo complicado? ¿Quién es? Las minas, boludo. Dicen una cosa y hacen otra, pero es increíble. Te escucho preocupada, ¿te pasa algo? Estuve embarazada. ¿Estás segura? Básicamente yo trabajaba en una revista, viajaba, conocía mucha gente que tenía mucho dinero, no sé, entre ellos el Alberto González, era como una especie de padrino, yo le tenía mucho cariño, que me cuidaba los viajes. Alberto era el dueño de la Lucha de Mar del Plata, fundó Imagen Satelital, que después fue Space, Isat, etc. O sea, fue el primero que hizo una señal de cable local acá. Terminó vendiendo todo esto a los venezolanos y hizo el Hilton, que es el del puente de la mujer. Él, por ejemplo, era uno de los personajes, es alguien que yo tenía mucho cariño en él, pero así como él conocía mucha gente y realmente la sensación era que eran hoteles y aviones los grandes temas y que de alguna manera no tenía fondo. O sea, ellos vendían y compraban películas y en base a eso armaban las programaciones y cuestiones, pero no tenían ni idea de las películas ni importaba de qué trataban las películas. Y yo trabajaba de periodista a su vez, hacía reportajes a ellos y escribía sobre eso y les vendía publicidad. Pero en la parte sobre todo de escribir, a mí me empezaba a pasar que narrar lo que otros hacían no era algo que me terminara de motivar, sino quería ser yo, más que seguir narrando lo que otros. Y por otro lado, yo veía que eran personas que por ahí tenían, no sé, él vendió 100 millones de dólares, eso, pero gente que por ahí tenía 30 millones de dólares, no sé, cosas así. Yo no era que veía una felicidad absoluta, sino como una pulsión eterna de seguir ganando más y más y más y más, sin límite. Y es a partir de un accidente, ¿serías la segunda entrevistada que da un giro...? Sí, mi accidente fue muy tonto igual, quiero aclarar que no fue un gran accidente. Simplemente una moto me chocó y yo lo vi volar de la moto y me astillé un poco, me quedaban astillas del vidrio y nada más, eso fue todo. Pero fue lo suficiente. Pero yo vi que pude haber matado a alguien que por suerte no lo había matado, además encima era un ladrón de Santelmo, toda la policía me decía ¿por qué no lo mataste? No sé, toda una situación muy... la vida, la muerte, que puede ser así tan efímera, tan momentánea y por ahí. Yo sí pude chocar con una columna y ahí sí pudo pasar algo más. Y en el medio de eso dije realmente me puedo morir. Tengo 21 pero me puedo morir en este momento también. Quiero bailar con la caramelita mía. Quiero bailar, quiero gozar, nunca capaz de bailar. Quiero bailar, quiero bailar. Con la caramelita mía. Quiero bailar, quiero gozar, nunca capaz de bailar. Cómo se menea, 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 cómo, cómo se menea, cómo se menea, cómo se menea, cómo, cómo se menea tu alma. Quiero bailar, con la Caramelita mía, quiero bailar, quiero gozar, nunca parar de bailar, yo quiero bailar. Caramelita mía, quiero bailar, quiero gozar, nunca parar de bailar. Como sernido, como sernido, como ser nida, como sernido, como sernida a tu alma Como sernida al alma Marche Cita el nace a un nulés